¿Qué tal chicos? En esta ocasión les traigo un resumen exprés del volumen 12.5 del segundo año de Classroom of the Elite. Recuerda que todo lo que diré son spoilers si aún no lo has leído. Y toda la información que te brindaré, está dividida en bloques cortos para mejor comprensión. Dicho esto, empecemos. La última vez que la profesora Yoshinomi habló con Kiyotaka, ella ofreció utilizar su cuerpo si fuese necesario, para negociar antes del examen final del segundo año, para que así la clase que ella dirige obtenga la victoria. Pero Kiyotaka no solo ignoró la oferta, sino que reportó este hecho a los otros tres profesores. Y así Chabasira se da cuenta de que Yoshinomiya aún le guarda rencor, por lo ocurrido en el pasado en el examen de votación unánime que les costó la victoria en su tiempo de preparatoria. Pero retomando lo anterior, Kiyotaka pese a que reportó lo sucedido a los otros profesores, él aseguró que se hará cargo de la situación con Yoshinomiya. Llevando a que los otros tres profesores decidan no tomar medidas inmediatas contra Yoshinomiya, y deciden observar su comportamiento durante un tiempo. Sobre la expulsión de Arisu, hay que recordar que de alguna manera, influenciada por su puesto, ella decide retirarse voluntariamente, y deja la preparatoria. El destino que ella eligió fue otra preparatoria, donde está Masumi Kamuro su querida amiga. Luego de la derrota de Arisu y la victoria de Rayuwen, sucede una conversación corta entre ellos dos. Mientras Arisu revela el mensaje que Kiyotaka le dejó, Rayuwen no lo acepta del todo, porque él considera que la decisión que ella había tomado de abandonar la preparatoria, es una muestra de debilidad. Y Arisu, antes de despedirse le dice a Rayuwen unas palabras que le dejan una sensación extraña, ya que él cree que no se volverán a encontrar. Cuando Kiyotaka conversa con Arisu, él le explica que decidió su salida porque la considera como alguien demasiado fuerte, mientras que los otros líderes aún tienen posibilidades de crecer aún más. Y Arisu al escuchar esta explicación, le hace dos peticiones a Kiyotaka antes de irse. La primera que su papel no termina en la preparatoria aún, insinuando que podrían volverse a encontrar después de graduarse. Lo que sugiere la posibilidad de una continuación de la historia en una etapa universitaria. Y lo segundo que le pide a Kiyotaka, es que cuide su clase, y decida qué hacer con Hachimoto. Y después de esto, ellos se abrazan. Arisu fue despedida de la preparatoria por Yamamura y Morisita, quienes eran sus amistades especiales dentro de la preparatoria. Y luego curiosamente nos enteramos que el hogar de Arisu, está a sólo 15 minutos en coche del campus de la preparatoria. Cuando Kiyotaka llega frente a los estudiantes de la clase de Sakayanagi, él les comparte el mensaje dejado por Arisu a su clase actual, dándoles las indicaciones sobre cómo alcanzar la clase A. Los detalles de este mensaje no se revelan, y así se enteran ellos que Arisu Sakayanagi, deja definitivamente la preparatoria. Luego de varios asuntos, Kiyotaka y Kei tienen una cita en el cine. Para su sorpresa, Ibuki también asiste a la misma película, mostrando su descontento al verlos. Y después de la película, Kei parece intuir lo que está por venir. Deciden ir a un karaoke, donde se percibe una atmósfera de despedida entre ambos. Ellos son conscientes de lo que está por suceder. Y respecto a los sentimientos de Kiyotaka en este punto son ambiguos, y a pesar de que él siente amor genuino hacia ella, finalmente le dice que deberían terminar la relación. En un gesto simbólico Kiyotaka deja de llamarla Kei, y la llama por su apellido que es Karuizawa. Y de la misma manera, Kei lo llama Yanoku Jikun, en lugar de Kiyotaka. Y tras esto decidieron volver a ser amigos. La escena es desgarradora, donde Kei termina de rodillas llorando sin consuelo. Y aunque el momento es emocionalmente intenso, no resulta tan devastador como podría haber sido, lo que indica que Kei Karuizawa había aceptado la situación, y había crecido como persona, aunque después de esto ya se encierra en su habitación durante un tiempo. Las reuniones individuales que tuvieron los estudiantes con sus padres suceden con normalidad. Y el padre de Yanokuji asiste, y finge ser un padre ejemplar. Sin embargo, utiliza estratégicamente el tiempo para evitar coincidir con el padre de Koheni, quien está próximo a llegar. Y durante la reunión, el padre de Yanokuji asegura que no intervendrá en la vida de Kiyotaka durante el próximo año en la preparatoria. Y luego de la reunión él se dirige a la oficina del director, donde se encuentra con el primer ministro Kiyima, y el padre de Koheni. El primer ministro muestra interés por las evaluaciones y el desempeño de Kiyotaka, elogiando su progreso. Y en esta conversación el padre de Yanokuji menciona la posibilidad de que Kiyotaka cambie de clase, lo que llevaría a que Kiyotaka se enfrente con el hijo del señor Koheni. Llegándose a dar un acuerdo, donde el primer ministro promete darle tiempo al padre de Yanokuji si su hijo gana. Y por parte del señor Koheni, él le transmite un mensaje a su hijo, que si desea la verdadera libertad, debe graduarse como parte de la clase A, en la clase actual que se encuentra. Durante una tarde, Suzune y Kiyotaka disfrutan juntos de un café. Y durante su conversación Suzune se entera sobre el final de la relación entre Kiyotaka y Kei. Ella escucha con atención la historia, y al final Kiyotaka bromea, preguntándole si acaso ya quiere postularse como su próxima pareja. Ella lo toma a la ligera y lo descarta con indiferencia, sin embargo más tarde cuando ella se encuentra sola, siente que su corazón se acelera. Por todo esto, esta escena sugiere de forma clara que Suzune Horikita, está empezando a desarrollar sentimientos por Yanokuji y Kiyotaka. Un tiempo después de los eventos previos, Honami ha estado evitando salir de su habitación, debido al impacto emocional que sufrió en el último examen. Kiyotaka, quien había acordado reunirse con ella desde mucho antes, espera en su propia habitación, pero ella no aparece. Intrigado por lo que podría estar sucediendo, decide ir a la puerta de la habitación de Honami. Y tras intercambiar algunos mensajes por correo, ella finalmente lo deja entrar, pues Honami había anticipado que Kiyotaka iría a buscarla, por lo que se había preparado de antemano, había arreglado su apariencia, y dejó la puerta lista para abrirse. Kiyotaka comparte con Honami dos opciones para que su clase pueda ascender. La primera es que Kiyotaka se una a su clase, pero Honami tendría que abandonar la escuela. Y la segunda que Honami canalice su frustración y se esfuerce como líder de clase para superar los retos que están por venir. Y sin embargo Kiyotaka espera una tercera respuesta. Y Honami en lugar de elegir entre las dos opciones propuestas, responde algo diferente. Reconoce que si ella sigue en la clase, no podrán alcanzar la clase a por sí solos, pero que tampoco está dispuesta a abandonar la preparatoria. Y finalmente se revela la posibilidad que Kiyotaka anhelaba en un 1%, que ella supere su gran debilidad emocional, y decida enfrentarse a los desafíos como líder. En un momento de vulnerabilidad y determinación, Honami toma la iniciativa, se acerca a Kiyotaka para superar su falta de fortaleza mental, y lo confronta emocional y físicamente. Durante esa conversación, Kiyotaka menciona que terminó su relación con Kei, lo que crea un momento de intimidad más profunda entre ambos. Honami besa a Kiyotaka, lo empuja hacia la cama, y en un gesto de decisión, comparte la noche con él. Tras el evento anterior, Honami aparece frente a su clase con un renovado optimismo, y llena de confianza. Aunque algunos como Kansaki, están desconcertados por su cambio repentino, pero Honami admite que está enamorada de Kiyotaka. Y además pide tiempo a su clase hasta el inicio del nuevo semestre para reorganizar sus estrategias y metas. El plan parece ser que Honami seguirá como líder de clase, pero utilizará la habilidad de Kiyotaka como su recurso más valioso. Dejando en claro que si Kiyotaka piensa utilizarla, ella también lo hará con él, mostrando un lado oscuro y calculador que normalmente no muestra. Este pacto marca un cambio en su relación, que probablemente ha evolucionado hacia una relación romántica. Isisaki intenta persuadir a Kiyotaka para que se una a su clase, llevando a Hiyori como apoyo para convencerlo. Incluso llegando a proponer que si Kiyotaka acepta transferirse a su clase entonces podría salir con Hiyori, una decisión arbitraria por parte de Isisaki. Y Hiyori avergonzada por el comentario, demuestra estar de acuerdo con la idea de que Kiyotaka se una a su clase, mostrándose receptiva a su presencia. Sin embargo, esto no pasa más allá que a un simple intercambio de palabras. Finalmente Kiyotaka rechaza de manera educada la propuesta de Isisaki como la de Hiyori. Tras lograr el ascenso a la clase A, la clase de Horikita celebra una fiesta. Durante el evento, Horikita anima a Kiyotaka a seguir esforzándose, pero antes de que la conversación continúe, Kiyotaka desaparece sin que nadie lo note. Con el inicio del nuevo semestre y el tercer año de estudios, la profesora Yoshinomi ya informa a Chabasira de que ya no tiene intención de impedir que su clase llegue a la clase A. Y le explica que ya no es necesario porque el comodín de la clase de ella ya no está. Y con este comentario insinúa que Kiyotaka logró negociar algo con Yoshinomi ya relacionado con esta situación. Poco después, mientras Chabasira regresa a su aula, otro miembro del personal la detiene, para informarle que uno de sus estudiantes ha sido transferido a otra clase. Kiyotaka entra a su nueva aula y se presenta con las siguientes palabras. Soy Kiyotaka Yanokouji. Acabo de transferirme a esta clase utilizando 20 millones de puntos privados. Aunque no puedo reemplazar a Sakayanagi, quien dejó la preparatoria, estoy seguro de que si todos ustedes todavía tienen la voluntad de luchar, puedo ayudarlos a superar la desventaja en la que se encuentran. Y así, la clase a la que se transfirió a Yanokouji es la antigua clase de Sakayanagi. Con este movimiento estratégico, se cumple el objetivo inicial de Kiyotaka Yanokouji. Crear un estado de equilibrio entre las cuatro clases, en la lucha por el primer puesto como clase A. Y ya está todo listo para que la competencia alcance su punto máximo. Y me gustaría dejar este video hasta este punto. Si valoras mi esfuerzo no olvides dejar tu like, deja tu opinión en los comentarios, suscríbete para más contenido de Classroom of the Elite, y hasta la próxima, bye bye.